Muy buenos días, pues dos grandes protagonistas, por un lado el calor y por otro las tormentas que se darán en gran parte de la península, con mayor probabilidad e intensidad de cara a la tarde en el entorno del sistema central, en Extremadura, en el interior de Andalucía, también en el interior de Cataluña y Aragón. Son pasadas las 7 y media de la mañana y los termómetros superan la barrera de los 10 grados. A esta hora ya se registran 16 grados en Zaragoza o Badajoz, 15 en Málaga y 13 en la capital. Buenos días, pues hoy un día más será noticia el calor y las tormentas. Ya hasta ahora encontramos ambiente bastante cubierto en el extremo norte peninsular, pero con nubosidad poco activa. Donde sí están cayendo chaparrones es en el norte de Huesca y Lleida. De hecho, hasta esta hora ya se han acumulado 27 litros en Nautiarán, en Lleida y 15 en Benasque, Huesca. Algún chubasco disperso que también se registra en el suroeste peninsular. Durante el día de hoy volveremos a superar de largo los 20 grados en casi todo el país y los chaparrones más intensos se esperan durante la segunda mitad del día. Con mayor probabilidad veremos las nubes de evolución descargar con fuerza en el entorno del sistema central. También en Extremadura, en el interior de Andalucía, en el interior de Cataluña o en la comunidad de Aragón. Aunque los chubascos serán dispersos y ocasionales en gran parte de la península, la probabilidad de ver lluvias será menor en el noroeste y en el litoral de Levante. Casi son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y algunos de ustedes ya se estarán levantando. Y si salen a esta hora a la calle encontrarán temperaturas bastante suaves, superando la barrera de los 10 grados. Destacamos los 16 que se están registrando ahora mismo en Cáceres, en Badajoz o en Zaragoza, orillas del Mediterráneo rondando los 15 y en Burgos 8 y en León 9. Ya por la tarde vamos a tener una tarde de manga corta en prácticamente todo el país porque el calor continuará siendo uno de los grandes protagonistas. Volverán a registrarse los 29 grados en el Valle del Guadalquivir, también en Zaragoza con 28 se quedará Badajoz y a orillas del Cantábrico situados a las horas centrales del día en los 17 grados. Pero es que mañana miércoles perderán de 2 a 4 grados respecto a hoy en los termómetros de Zaragoza, de Navarra o del País Vasco. Aún así, las temperaturas continuarán siendo bastante cálidas en las horas centrales del día. Superaremos un día más los 20 grados en numerosos puntos de la mitad norte y sur peninsular y en el extremo norte se quedarán en torno a los 16-18 grados en las horas centrales del día. Eso en cuanto a las temperaturas, pero ¿qué pasará con las lluvias en los próximos días? Pues mañana miércoles a primera hora podrían ver llover débilmente a orillas del Cantábrico y por la tarde sí que se esperan esos chaparrones más intensos en Girona, en el sur de Castilla-La Mancha, en el interior de Andalucía y en Baleares. El jueves, panorama similar, se reforzarán las lluvias en Girona y en el sureste de Andalucía. Y ya el viernes, por lo menos hasta el momento, iremos afinando el pronóstico. Se esperan lluvias en Galicia y en el Cantábrico, pero en general ambiente bastante estable y con algún chubasco disperso y ocasional en el interior peninsular. Buenos días, pues dos grandes protagonistas en el día de hoy. Por un lado el calor y por otro las tormentas que se darán en gran parte de la península. Nos espera una tarde de Paraguasco. Con mayor probabilidad e intensidad descargarán en el entorno del sistema central, en Extremadura, en el interior de Andalucía, en el interior de Cataluña y en Aragón. Todo ello con unos valores que seguirán siendo bastante cálidos a mediodía. Se volverán a rozar los 30 grados en el Valle del Guadalquivir o en Murcia. Y con 27 grados en las horas centrales del día se quedarán los termómetros de Urense, Valladolid o la capital.